Hola, muy buenas. En el increíble prórrogo vimos cómo empezaba la infección del hongo Cordyceps y también vimos cómo la hija de Joel moría. Vamos a seguir con el capítulo 1. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. La ciudad de Los Ángeles La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas, se han iniciado varias manifestaciones. Hoy no podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas. Verano Veinte años después Ya voy ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no, no quiero Tengo noticias interesantes ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía ¿Es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí Trae eso ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie, no importa lo que importa Es que el puto Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes Qué listo el cabronazo No No lo bastante Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo Qué bien están diseñados los niveles Qué nivel de detalle a todos Esto da una ambientación Fantástica al juego Se supone que los soldados se ocupan del exterior Les diré eso, sí ¿Qué? Han hecho Da todo esto que hace cuando pisa Los charcos La ambientación que tiene el juego El nivel que le han dado Al Al Todos los detallitos Los ciudadanos Verán estar listos En todo momento Es obligatorio cumplir las órdenes Del personal de la ciudad Mira eso Todavía no están repartiendo las raciones Debe de haber escasez otra vez Eh, ¿cuánto fue? Eh, cuando lleguen las raciones Abriremos la puerta, ¿vale? Dicen que es otra semana de media ración ¿Es una puta broma? Van tres semanas seguidas Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es una puta mierda Seguro que esos de uniforme No tienen medias raciones No levantes la voz ¿Qué te pasa? Que acaben conmigo Me la suda Me da igual No pagas ruido Dentro de distribución de raciones Área restringida Solo personal militar Mejor no acercarse a los militares Vale, vale Vale, vale, Dios Al suelo he dicho No he hecho nada malo Las manos en la cabeza Hazlo Escaneadlo Limpio Limpio Hay uno vivo No No tengo la infección Sujetadla El escáner se equivoca Por favor Mira al frente Vale La tenemos Joder Cállate Tienes fuerza Es lo que pasa Cuando te escondes En un edificio Contenado Llama al equipo Perimpiadas Nada que hacer Necesitaremos Dos bolsas Y dos más Para la caja Venga, gente Esto no es un espectáculo Circulen Si pillan a alguien Lo matan Como alguien Está infectado Los militares Lo matan O sea Cada vez más gente Se está escabullendo ¿Qué pasa, Joel? ¿Qué tal? ¿Has oído Que se han llevado A Merian? ¿Qué ha pasado? Vinieron Y se la llevaron En medio de la noche Decían que era Una luciérnaga ¿Y tú te lo crees? Será mejor no hablar De los luciérnagas Muy alto Nunca se sabe Quién puede estar escuchando Sí, sí Supongo que tiene razón El control está a la izquierda Un poco rara, ¿no? ¿Se supone Que debería estar Apoyada en algo? Este sí Los corredores han salido De la nada Te les digo A sus familias Los han linchado Nos he conseguido Papeles nuevos No deberíamos Tener problemas Sí Por lo que dicen Los pusieron en la calle Y acabaron con ellos ¿Dónde está? ¿No ha salido? Lo pillaron Con una cartilla De racionamiento falsa Dios ¿Qué le han hecho? ¿Sabes? Le dieron una paliza Y se lo llevaron a rastras No he vuelto A saber nada De él Puto imbécil Debería haber sido más listo Tiene familia ¿Qué va a hacer? Sí ¿Y qué tal le va ahora? Eh, capullo ¿Qué miras? Ronnie Calla, joder Eh, Joel No queremos problemas No hay pena Sin delito ¿A ti qué coño te pasa? No sabes quién es ese Pues vale Vale, Joel Es muy conocido Por aquí Vale Puedes pasar La identificación Tenga ¿A qué han venido? Tenemos el día libre Para ver a un amigo Vale Adelante Gracias Largo de aquí Venga Cierra ¡Luciérnaga! Disparate Joder Se escapan ¡Refuertos! Vamos, venga Todos los divinos Deberán abandonar La zona circundante Inmediatamente No hay moros En la costa Atención El puesto de control 5 Estará cerrado Hasta próximo aviso Todos los divinos Deberán abandonar La zona circundante Se acabó el camino fácil Cúrate bien Van a cerrar Todos los puntos de control Vamos a tener que rodear Por el exterior ¿Por fuera del muro? ¿O podríamos dejar Que Robert se fuera? Adorable Eh, Tess ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí ¿Cómo es el túnel este? Despejado Acabo de usarlo No hay patrullas ¿A dónde vais? A visitar a Robert ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene Ha estado preguntando por él Intentando encontrarlo ¿Marlene? ¿Qué querrán Los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé Dónde se oculta Buen chico Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas Sí, nos vemos Marlene está buscando a Robert ¿A ti qué te parece? No me gusta Debemos encontrarlo Antes que los luciérnagas Somos nosotros Eh, chicos ¿Qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo Mi rastro de militares infectados Es lo que me gusta oír Joel, ayúdame con esto Buena suerte ahí fuera Hágase la luz Este lugar es un caos Tendrían que tener cuidado Parece que no hay ningún objeto Que yo pueda llevarme No sé si eso cambiará más adelante Nuestras mochilas siguen aquí De la última vez Poca munición Pues no la desperdicies Vale, ya tengo una mochila Máscara Una pistola Y una linterna Vale, pegas Impúlsame Ahora Ahora tengo Claro, como tengo el La mochila Vale, tenemos una zona de fabricación Ahora mismo puedo fabricar Botiquines Con alcohol Y con trapo Tengo las habilidades Salud máxima Salud máxima Distancia Del modo de escucha Velocidad de fabricación Velocidad de curación Desvío de armas Y maestro de la daga Que está bloqueado Y luego tengo una zona de artefactos Panfleto militar Fase de la infección Fase de la infección Fase 1 Corredor No dejes que te rodeen El cordyceps se ha apoderado de las funciones motoras de la víctima Los infectados de la infección de la infección y de oído fino usan la colocación para buscar presa mantén las distancias los infectados en fase 3 se distinguen por sus feroces ataques y por ser extremadamente letales fase 4 b y ya está no hay más porque no está porque está rasgado tenemos esta parte rasgada así que no nos van a dar información de la base y aquí está la vez la berra cada no donando información ahora mismo de la fase 4 de la infección mapa de la zona de cuarentena de boston no sé si será útil eso lleva 5 15 minutos a las patrullas cambiar para cambiar los turnos así que se puede aprovechar en esos 15 minutos para colarse 3 está aquí de robert está aquí donovan aquí hay un túnel no sé si si será útil ¿listo? si señora venga ten cuidado siempre lo tengo vale ahora que tengo una mochila ahora que tengo mochila puedo buscar objetos por aquí hacía mucho que no salía afuera como si fuera una cita pues yo soy de los románticos tienes recursos el agua está muy bien hecha y los reflejos también y la escalera tiene que estar por aquí en algún sitio muy lejos no estaba lo tengo bien tráela aquí damas primero dama creo que te has equivocado todo es relativo por aquí aquí empezamos a encontrar objetos estos están aquí están artefactos seguramente ahora hará falta algún lugar para fabricar y para encender la linterna que pone ahí david michael vigil bien todos y esto es aquí está esto no estaba antes colgante de luciérnagas por aquí abajo robert aún tendrá nuestras armas por su bien espero que sí cuando recuperemos nuestra mercancía todo será más fácil hablando de eso cuando llegará el próximo cargamento vamos a reunirnos con bill el mes que viene supuestamente más pastillas y mucha munición sí bueno siempre aparece con algo debería mantenernos ocupados una temporada espera es por as ¿de dónde coño sale todo esto? estaba despejada la última vez deben salir de alguna parte está a ti alerta ahí está el culpable no hace mucho que murió será mejor que estés bien atento vale y este a lo mejor es que si mueren durante un poco tiempo empiezan a soltar esporas y una vez que han terminado de soltar las esporas se quedan así este por ejemplo no está soltando esporas creo que podríamos pasar por aquí mierda ¿estás bien? sí el techo se cae a cachos ten cuidado calma dios cuidado cuidado ayuda se ha roto la máscara no no dejes que me convierta por favor ¿qué quieres hacer? apuntar y disparar vale vamos natalie y vegiart legal group es estamos en en un bufete de abogados aquí están todos los diplomas lo dicho han trabajado muchísimo en hacer cada escenario que sea muy creíble con las placas de los nombres de las personas que trabajan aquí Michelle Michelle Austin consultora legal y aquí hay otra placa todos tienen su plaquita con su nombre y a lo que se dedican no puedo apagar la luz permanece en posición agachada para acercarse sigilosamente a los enemigos vale una baja silenciosa los infectados no reaccionan a la linterna ah vale pues si le da igual la luz es que tampoco quiero gastar no quiero gastar balas hay dos están ahí hay dos vale 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 voy a ver si puedo si puedo golpearlo para no gastar balas vale vale ya no quedan más eso espero regresemos a la ciudad bueno esto que es la comida es comida que hay que gastarle en el momento no me la puedo quedar munición no más comida pocas cosas hay por aquí aire fresco eso es lo que me encanta del exterior odio la loda la ciudad ¿por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? pues oye si no estuviesen caducados sería una gran idea por aquí cubre la entrada me ha entendido mierda se ha caído el tablón hazme el favor hazme el favor ¿quieres? ya voy venga pásamelo pásamelo pésamelo 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 pesa un poco creo que puedo con él de acuerdo vamos allá vamos allá vamos sube sigamos que mandona que mandona que lo diga lleva todo el juego diciéndonos lo que tenemos que hacer ya estamos cerca vale no parece de esos juegos que hay objetos por todas partes así que no hay que estar mirándolo todos todos los rincones ni nada asegurémonos de que no hay soldados por aquí al menos por ahora despejado venga es eso a una lata abierta no es que no hay nada ni siquiera puede rebuscar en la basura ni nada este juego no es de eso ciérrala coge esas balas las necesitarás jovencito asegúrate de que no hay nadie ni soldados ni hombres de robert vale nos está esperando sabes eso lo hará más interesante ahí está el niño todo bien venga ¿qué tal? he oído que tienes mercancía de ranz ahora no está bien tengo la cartilla no vale ¿vale? puedo hacerlo no, no, no te pongas sí vale a ver ¿se puede hablar con esta gente? si no tienes cartillas de racionamiento no me hagas perder el tiempo no me interesan las balas venga tenemos hambre espera un poco con ratas ¿qué tal? ¿qué tal? no se te ocurra con ratas genial llevo toda la vida esperando a este canalla lo siento en menos de una hora estos perritos estaban colocados vuelve la semana que viene lo tocas lo tocas lo tocas lo compras ¿qué es? cuánto tiempo ya nunca vienes de visita están jugando a las cartas ¿no? ¿a dónde crees que vas? mali vuelve a sentarme lo siento Tess no me di cuenta de que estabais juntos venga ah yo no sé quién ganó ¿quién es? una antigua molestia no preguntes ¿qué quieres? la niña quiere que se lo voy a robar ¿o qué? sí cada vez que me acerco te busca por pertenencia a los luciérnagas Marlene esta es la líder de los luciérnagas edad cuarentena metro setenta cincuenta y seis a setenta y un kilos constitución media ocupación jornalera organizadora de la comunidad cicatrices y marcas cicatrices en el pecho justo debajo de la clavícula color de pelo negro ojos marrones raza mulata nacionalidad estadounidense antecedentes penales pesa una orden de búsqueda sobre las sospechosas por múltiples cargos entre lo que se incluyen terrorismo asesinato conspiración de asesinato falsificación soborno y robo así como otros que derivan de la organización y el liderazgo de la del grupo terrorista conocido como los luciérnagas aviso la sospechosa se considerará armada y peligrosa en todo momento está bien protegida y muchos la tienen en alta estima por lo que es probable que los civiles se resistan a su detección o ejecución yo creo que aquí no debería poner detección sino detención o ejecución si ven a esa persona informen a la base de efedra más cercana toda la información que lleva a su captura será recompensada y ella también está buscando igual que nosotros está buscando a la misma persona hace media hora volvió al muelle ahora está ahí allá vamos dejadnos pasar si sabéis lo que os conviene será mejor que os larguéis de aquí no venimos a por vosotros sino a por robert no os interesa esto daos la puta vuelta y marchaos no pienso irme de aquí sin robert te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo maldita sea a cubierto listo si los voy a matar yo te cobro dale duro no te acerques a los enemigos directamente y usa el entorno para flanquearlos no, no eso no era lo que tenía que hacer bien hecho tejas vale y la bala de donde la cabeza esos tipos otra cosa no pero robert sabe firmar cheques en blanco no hay nada vale esta gente se supone que tenía balas pero no no se puede no me las puedo llevar pues nada mierda no vamos a pasar por aquí por arriba impulsame bueno dame la mano ya iba vale por aquí Joel más hombres de robert mierda los veo como sabes que vienen dos hombres han muerto intentando acabar con test tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de robert dios no deberíamos haber aceptado este trabajo no teníamos opción dispersémonos y asegurémonos que no te permite acabar con tus enemigos sin usar munición adelante adelante no No hay nada. No hay objetos que recoger. Ahí hay uno. Quería decírtelo. Estaba en la calle Jordan y aparecieron un montón de soldados con un grupo de cinco civiles, todos esposados. Déjame adivinar. ¿Luciérnagas? Sí. Los pusieron en fila contra la pared y ¡bang, bang, bang! Los ejecutaron a todos. ¡Joder! Sí. Dicen que eso pasa por toda la ciudad. Están aplastándolos con la fuerza bruta. Tengo un familiar dentro. ¿En serio? Sí. El idiota cree que va a salvar el mundo. Espero que esté bien. Le dará la vuelta. Si entro, lo pillaré de espaldas a este. Vale, ha soltado algo, por fin. Una llave. Llave del almacén. Y munición. Algo de comida, que me vendrá bien. Más comida. Oye, hemos asegurado las cajas en el almacén sur. Los suministros están protegidos. Echemos otro vistazo y luego nos vamos. Se acerca el toque de queda. ¿Y Robert? ¿Con quién se quedará esta noche? El tío está demasiado paranoico como para estar solo. ¿Y yo qué coño sé? Ya se nos ocurrirá algo con los otros. Vale. Vale. Decía antes, cuando te quede poca munición, investiga otras estrategias. A ver, tenemos a este aquí. Hay uno que se va por el fondo. Y otro que ha subido. Oye, amigo, no hagas ninguna... Oye, amigo, no hagas ninguna... Solo puedo tener una botella a la vez. Ahí hay otra botella. Vale, hay dos arriba y... Este es el que entró aquí antes. A ver, me verán desde arriba. Voy a arrastrarlo hasta aquí. Vamos a tomárnoslo con calma. Tranquilo. Ah, se pueden ir a caminar. Si subo por aquí... Ahí hay otro. Ahora. Vamos a tomárnoslo con calma. Tranquilidad, ¿vale? Muy terrible. Vale, y me quedan los dos que están aquí. Ese es uno. Y el otro no sé dónde ha ido. Ahí está el otro. Lo acabo de ver por la ventana. Ahí está. Vale, si lo mato ahora, me va a ver. Ah, pero ahora no. Me da la vuelta a ver... Si me da tiempo. Vale, ¿verá el cadáver? Oh, no lo ve. No, no lo ve. Por ahí va. Parece que se queda ahí un rato. Ah, un botiquín. Deberíamos haber traído a más gente. Tan solo nos ralentizaría. Sí, tienes razón. Vamos, los muelles están por aquí. Creo que no hay nada más. No hay nada. Vale, se cierra. Eso significa que no puedo volver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Más Robert. ¡Qué hijo de puta! Acabemos con esto. Pensemoslo bien. Hace mucho que no recibimos cargamentos. Sí, bueno, hemos... ¡Bombate o sigilo! ...del norte y a los contactos del sur. Mierda, no sé quién queda que nos pueda vender material. Supongo que por eso aceptamos estos trabajos de protección. Un toque de fecha de fecha de fecha de fecha de fecha. Y aunque así sea, luego ve. Te digo que te conozco a las fuitas. Será mejor pensar una estrategia de vida. Este mala roya, salga de extraño de culo, es difícil. Muchos traficantes lo hacen. ¿Qué crees que va a pasar cuando se acaben los suministros? Uy, ¿este? Yo seguiría probando suerte. ¿Qué? ¿Qué? Lo voy a llevar hasta aquí. Vale, uno menos. Allí hay otro, con un palo. Allí hay otro, con un palo. Vale, había... Ah, mira, allí veo otro. Había muchos y ahora veo pocos, ¿eh? ¿Dónde están? Me van a pillar, ya verá. Ahí hay uno. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Ya está, se acabó el sigilo. Dos más. Salta otro, ¿no? ¿Dónde mierda estás? Ese. ¿Y dónde estás? Ah, allí está. Al fondo. Lo ha armado. No te des la vuelta, no te des la vuelta. Esa oficina. Robert debe de haberse metido dentro. Vamos. Vale, otro botiquín. Aquí ponía... Sí, puedo hacer hasta tres. Por ahora, puedo tener tres botiquines máximo. No perdamos tiempo. ¡Mierda! ¡Atrás, atrás! Solo queremos hablar, Robert. No tenemos nada de qué hablar, cojones. Baja el arma. ¡Que os den! ¡Está huyendo! ¡Robert! Joel, por aquí. Vamos, se ha metido aquí. Vale, por ahí, por aquí. Casi lo teníamos. Por aquí. ¡Venga, venga, venga! Joel. ¡Vamos! Hola, Robert. ¿Tes? ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. ¡Joder! ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado. ¿Vale? Mirad, vale. Escuchadme. Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección. Tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no has sido así. ¿Y nuestras armas? No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La deuda era con ellos. ¿Qué? Mira, están casi todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga, a la mierda con los luciérnagas. Vamos a por ellos. Eso es una estupidez. Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira. Busquemos a un luciérnagas. No tendréis que ir muy lejos. Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? Negocios. No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio no eran suyas. Las quiero. No es así, Tess. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis, os daré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Debo irme. ¿Qué me decís? Lo que no entiendo es por qué Marlene buscaba a Robert. Si ella ya tenía las armas, en teoría. Ella ya tenía... Conozco un modo de salir de esta. Venga. Ya tienen las armas. ¿Y para qué... ¿Para qué quería a Robert vivo? ¡Vamos! ¡Joder! ¿Esa es tu gente? Lo que queda de él. ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí. ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de quicio. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defendernos. ¿Por qué vuelve a subir? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Joel, ayúdame con esto. D'Agath. Mate enemigos instantáneamente en sigilo. Se rompe tras un uso. La receta necesita objeto para atar y cuchilla. No, no! Hey, ¿qué tal estás? Sobreviviré Para, soldados Es la salida, bajo el puente A mí nunca me gustaron mucho Pasemos con sigilo, aunque no sea tu estilo A ver qué tal Sigamos Hay que llegar a esa puerta Vale, hay que llegar hasta aquí a través de esa escalera Y hay un guardia Lo dejisteis un mal día para jodernos A ver Si lanzo Si lanzo una botella por aquí Pues no, no ha ido Eso ni siquiera hacía falta Me da a mí Oye, hay un montón A lo mejor era al revés Era lanzar la botella al otro lado Y entrar por aquí Por este pasillo ¿A qué le están disparando? A mí no Vale, si lanzo ¿Quién va? Eso ahí Puedo pasar por detrás Vale Vale, lo puedo volver a repetir Vale Vale, y él Ah, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Allí He visto algo Sal de tu escondite ¿Quién va? ¿Y el que va? ¿Y el que sube por aquí? ¿Dónde está? Ahí está Me va a ver en cuanto gire Eh, ¿has oído eso? Eh, yo también lo he oído Ojos bien abiertos No me queda otra Lleno Solo puedo tener Veinte balas Anda, ¿y el ruido que están haciendo? ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí No falta mucho ¿Estás bien? Estoy en la reserva Pero lo conseguí El lugar está justo ahí Mierda De los pies Si alguien sale al exterior Sin autorización Será arrestado Y procesado ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré Atención Acomenzamos el toque de pie Si alguien sale al exterior Sin autorización Será arrestado Y procesado Joel, ayúdame con esto Joel, ayúdame con esto Vamos Levanta ¡Alejate de ella! Suéltala Los reclutáis un poco jóvenes No es de los nuestros Mierda ¿Qué ha pasado? Tranquila Tienes solución He conseguido ayuda Pero no puedo ir contigo Pues yo me quedo Ellie No vamos a tener otra oportunidad ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas Os encontrarán en el Capitolio Eso no queda muy cerca Sois capaces Entregadla, volved Y las armas son vuestras El doble de lo que me vendió Robert Hablando de eso ¿Dónde están? En nuestro campamento No vamos a sacar nada Hasta que las veamos Sígueme Podrás verificar las armas Y a mí me curarán Pero ella no va a cruzar A esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide No creo que sea la mejor Ellie ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que si lo necesitaba Podía confiar en él Antes o después De que dejara tu grupo paramilitar También te dejó a ti Era un buen hombre Mira Llévala al túnel del norte Y esperadme ahí Dios santo Solo es mercancía, Joel Marlene Basta de cháchara Todo irá bien Ve con él No tardes Y tú No te alejes Vamos He oído el tiroteo Pero ¿Qué ha pasado? Luciérnagas A nosotros nos va a pasar lo mismo Si no salimos de las calles Tú eres el profesional Yo solo te sigo Lléu 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 Vale ¿Y ahora por dónde? Ah, por aquí Aquí abajo No te retrases En serio ¿A dónde vamos? Ahí arriba Eso nos llevará al túnel norte ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo Se choca como si hubiera una pared Pero no Ah, vale, vale, vale Entonces podemos arrastrar esto Y colgarlo debajo Vale Vale, ya puede subir sola ¿Este túnel lo usas para el contragando? Sí ¿Metes cosas ilegales? A veces ¿Has traficado con niñas? No Es la primera Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? No lo sé Somos amigas, supongo Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los Luciérnagas ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre Y ha estado cuidando de mí Y tengo 14 Aunque eso no tenga nada que ver con nada ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo Así que en vez de quedarte en el colegio Decidiste huir y unirte a los Luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo Si es eso a lo que quieres llegar ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas ¿Qué es lo mejor de mi trabajo?